Bueno, queridos amigos, y continuamos aquí en Radio Ciudad y atendiendo a vuestras llamadas, llamadas que nos estáis haciendo desde vuestras casas, desde la calle, qué es lo que pensáis, qué es lo que queréis, qué es lo que deseáis para el próximo año nuevo. Creo que tenemos ahí una nueva llamada, sí. Hola, buenos días. Sí, sí, hola. Sí, buenos días. Buenas, buenas, buenas. Es aquí Radio Ciudad, que llamo porque me he encontrado una cartera con lo menos llevada 600 euros. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A nombre de Jesús Valletero Fernández. Bueno, ¿y qué es lo que quiere usted hacer? Dedicarle una canción porque va a solucionar los life en la noche vieja.